Conozco tu debilidad, como hacer para envolverte Si no es hoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad, así que me hables entenderte No sé lo que traes en tu mente, que es tan loca fuerte en el mes Es un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento Como un ángel que me decía, es un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento Como un ángel que me decía Es cuestión de tiempo, de un lugar y de un momento, de una palabra, de un encuentro De una noche, de un intento, tranquilito confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama y yo le contesto Mi mente defensa y con un deseo la alimento Solo sé que está más cerca de que pase el suceso, de una torna, de un recuerdo Es un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento Como un ángel que me decía, es un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento Con mi pleno delito, aprovecha el momento, mami, mami Es un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!